exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues bienvenidos a este programa de TV Subversión. Hoy tenemos un tema bastante delicado e importante para los trabajadores, el tema de las modificaciones al Instituto de Pensiones del Estado. Hace un momento se terminó la cuarta mesa en el Congreso del Estado, en donde nos estamos dando cita los dirigentes sindicales, los diputados y funcionarios del Congreso del Estado. El día de hoy nos dieron una información del último estudio actuarial que se está haciendo, que se hizo precisamente para sustentar el hecho de que, en teoría, según este estudio actuarial, pensiones del Estado tendría viabilidad y eso sí tenemos los aspectos positivos de que a todos los trabajadores de los ayuntamientos del Estado de Jalisco los metan a pensiones del Estado. Si es así, se supone que tendríamos una vida útil de pensiones del Estado hasta el 2034, según los datos que nos están dando. Nosotros, como Federación General de Trabajadores del Estado y de Jalisco y sus municipios, estuvimos muy puntuales en esta reunión y muy atentos a los números que se nos estuvieron dando. Definitivamente fue una serie de datos que no se pueden digerir en una hora y el formato que nos dan en el Congreso del Estado de hablar solamente cinco minutos por representante de los trabajadores, evidentemente evita que exista el debate o que se puedan confrontar las cifras. Por eso nosotros en esta mesa estamos solicitando cuatro puntos. El primer punto es que necesitamos que el Congreso del Estado genere un mecanismo para probar la existencia de los 41 mil afiliados o pensionados que dicen que existen, porque otras organizaciones nos han pasado los datos que de estos 41 mil afiliados aproximadamente 16 mil han fallecido desde que se hizo pensiones del Estado. Por lo tanto, creemos que no tenemos certidumbre de las cifras que está manejando el Instituto de Pensiones del Estado. Por eso le solicitamos al Congreso que se acuerde un mecanismo para probar precisamente que están vivos los 41 mil afiliados que dice pensiones del Estado, que está ahorita pagándoles la pensión del Estado. También estábamos solicitando, estamos solicitando que se haga un nuevo estudio actuarial independiente que nos permita tener la certeza de los datos que se nos están dando, porque sí hay una gran desconfianza por parte de los representantes de los sindicatos y de las federaciones y de los jubilados y pensionados, porque los datos que nos dieron en los dos estudios actuales anteriores no tenían credibilidad, no tenían sustento, porque el primer estudio actuarial que nos dan en el 2009 para modificar la ley de pensiones del Estado decía que si pagábamos nosotros el 100% más, igual que la parte patronal, tendríamos un instituto perene, es decir, que tendríamos finanzas sanas toda la vida. Hoy parece ser que el nuevo estudio dice que no, incluso tienen predicciones catastróficas señalando que si no aumentamos la aportación de los trabajadores o la aportación de la parte patronal o quitamos prestaciones, el fondo va a colapsar como han colapsado en otros estados. Sin embargo, también no nos pudieron explicar cuál es el costo de la corrupción, cuánto nos cuesta la corrupción día a día por los malos manejos administrativos del IPEJAL. Y me refiero en el concepto integral de la corrupción, es decir, no solamente lo que nos ha costado los grandes fideicomisos que hemos estado denunciando, que es Chalacatepec, Santa Cruz de la Soledad y todos aquellos contratos en donde la institución le ha dado a ganar a particulares en detrimento de nuestros fondos. No tenemos ese estudio actuarial. Sospechamos también que hay una gran cantidad de medicina que se compra a sobreprecio, pero que también los servicios externos que contrata pensiones del Estado están a sobreprecio. Amén de que creemos que los 270 millones que cuesta al año administrar pensiones del Estado está inflado. Me parece que en un proceso de eficacia debería de hacerse una reingeniería en pensiones del Estado y saber realmente cuál es el personal necesario para que se den las funciones sustantivas del instituto. Estamos solicitando también que se nos entreguen la totalidad de los estudios actuariales que se hicieron en virtud de que nos lo están dando a cuenta gotas. Y si estos estudios actuariales se hicieron y se pagaron además con los fondos de pensiones del Estado, es lógico que debamos tener acceso precisamente a estos estudios actuariales para tener nosotros la capacidad de tomar las mejores decisiones. En términos generales, compañeros y amigos, el proceso está en una situación entre muy alarmante y que si no tenemos o no tomamos acciones, el fondo en teoría, sea como sea en el mejor de los escenarios, duraría hasta el 2031-32. Eso es lo que dicen sus proyecciones en el mejor de los casos. Sin embargo, hay inconsistencias en la información. No tenemos los datos de cuánto genera pensiones del Estado por todos los préstamos que nos hacen, por los préstamos hipotecarios, los intereses que generan, las inversiones que tenemos, lo que se genera también a través de las rentas de las casas, de los bienes, de los inmuebles que tiene pensiones del Estado. El fondo de garantía, tampoco se nos dan cuentas claras de cuánto es el fondo de garantía que queda precisamente en el fondo pensionario. Por eso, hoy nosotros como Federación General de Trabajadores, consensando con otras organizaciones sindicales y de pensionados, estamos solicitando al Congreso del Estado que mande a hacer un estudio independiente y que incluso tengamos nosotros la posibilidad de opinar qué despacho puede hacer este estudio. Y le sumamos también al tema de que nos pongan a la vista los datos que va a utilizar este nuevo estudio actuarial o este nuevo despacho para llegar a la conclusión de cuál es realmente la vida útil de pensiones del Estado con todo y sus activos y las obligaciones que se van adquiriendo conforme van pasando los años por la cantidad de pensionados y jubilados. Y es importante señalar pues que nosotros creemos que el espíritu de pensiones del Estado debe de regresar, es decir, tiene que ser un fondo solidario, un fondo que sirva para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y no lo que ha venido pasando, que el gobierno en turno tiene la capacidad legal de determinar estas grandes inversiones que todas han terminado en perjuicio de los trabajadores. Y recordemos pues que los diputados y los funcionarios de pensiones del Estado que pone el Ejecutivo son transitorios, es decir, no van a estar ahí los 30 años que estamos los trabajadores esperanzados a que después de esta cantidad de años de servicio podamos pensionarnos. Entonces las decisiones que toma el gobernador obviamente trascienden y trascienden en el tiempo como las que tomó Jorge Aristóteles Sandoval hoy fallecido y también Emilio González Márquez que fue el que inició pues esta reforma que a todas luces parecía insuficiente, pero que si lo analizamos pagamos ya el 100% más de lo que pagábamos en el 2009. Hoy estamos pagando el 100% más y dice según este estudio actuarial que no ajusta, que tenemos que subir pues la cantidad de aportación que haga el trabajador. Aquí hay datos también importantes. Este asunto del costo de la corrupción no se maneja en los estudios actuariales, tampoco se maneja realmente el costo comercial de todos los bienes que tiene pensiones del Estado. Dicen que por una norma de Hacienda se tiene que tomar nada más el precio catastral de todos los bienes inmuebles que pueda tener pensiones del Estado. Sin embargo, sabemos que no es así a la hora de que se venda un predio o que se venda un inmueble de pensiones del Estado. No se debe de vender a valor catastral, sino precisamente a valor comercial. Por eso, hoy pensiones del Estado sí deben de estar en una situación de escrutinio y a los representantes se nos deben de dar los elementos suficientes para tomar decisiones. Pero no obstante esto, una vez que tengamos ya un producto terminado, se debe de pasar al consenso de toda la base de trabajadores. Ya tenemos mecanismos, ya existe la tecnología para que sean consultados todos los servidores públicos que tienen cotizaciones en pensiones del Estado, tanto en el gobierno como en los municipios. Eso es necesario, porque si no estaríamos yendo en contra de la naturaleza precisamente de esta ley. Recordemos que con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, todos los contratos tienen que validarse por la base trabajadora. Hoy nosotros también estaríamos pidiendo que las modificaciones que se vayan a hacer al IPJAL se validen por la mayoría de los trabajadores. Que sepan, pues, si llega el punto de que tiene que aportarse un poco más, se llegue también a la conclusión o se llegue al consenso de que finalmente mejoren las condiciones y prestaciones de los trabajadores. Por ello, amigos, este tema es sumamente importante porque depende de lo que se haga el futuro pensionario de toda la clase trabajadora. Este es uno de los grandes temas que tenemos. Y también tiene que ver con este asunto. Por ejemplo, la ley dice que debemos de cotizar a pensiones del Estado de la totalidad del salario. No solamente del salario tabular, sino también de las prestaciones permanentes. Eso le permitiría a pensiones del Estado tener un incremento de ingresos y a nosotros cuando nos retiremos, sobre todo a los trabajadores de base, que se nos paguen también estas prestaciones. Y hay que señalar y resaltar que sí es necesario topar las pensiones. No puede haber pensiones faraónicas cuando tenemos condiciones de quebranto del fondo de pensiones del Estado. Entendemos, pues, esta naturaleza de derechos adquiridos y que es muy complicado que los funcionarios que tienen acceso a estas grandes pensiones se les pueda rebajar. Pero sí tenemos que tomar ya cartas en el asunto para que en las nuevas generaciones de funcionarios no puedan ser pensionados más allá de 10 salarios mínimos o 50 mil pesos en este momento. Creo que eso es lo que debería de suceder en un principio de equidad, de solidaridad y de que se le dé viabilidad al fondo. Porque si no, entonces la mayoría de los trabajadores estamos cotizando para que una élite de funcionarios se lleven pensiones millonarias, pensiones, pues, que no tienen que ver con lo que ellos estuvieron aportando. Por eso, amigos y compañeros, hay que estar muy pendientes de esta situación porque, primero, vamos a pensar que es cierto lo que están diciendo en el Congreso del Estado, de que no va a haber modificaciones si no estamos de acuerdo a la mayoría de los trabajadores. Y eso es importante, que no va a haber un albazo, que no se va a modificar la ley en diciembre cuando estamos todos desactivados. Pero sí tenemos que estar muy atentos a que no vaya a pasar esta situación, que no vaya a haber un madruguete y en circunstancias no totalmente claras se pueda modificar la ley y nos afecte a todos. Por eso es importante estar al pendiente de esta situación, de lo que está sucediendo en el Congreso del Estado, para que no nos sorprendan. Entonces, este es uno de los grandes temas que tenemos. El otro gran tema que queremos también empezar a plantear es que en Jalisco no existe el servicio civil de carrera. No hay una sustentabilidad para que las dependencias públicas aprovechen la experiencia de los servidores que se van preparando, que tienen años, que conocen las entrañas de cada servicio público, que saben cómo mejorarlo, pero no existen mecanismos en el Estado de Jalisco que permita precisamente tomar este conocimiento, reconocerlo y darle las mejores plazas. Es decir, que las plazas que se vayan desocupando, si exista un concurso, si se pueda ver que lleguen los mejores servidores públicos a estas plazas y no sean solamente por recomendación o por dedazo, porque si existe un gran desaliento en el servicio público, hay muchos trabajadores que se preparan, que son eficientes, pero no se les da la oportunidad de mejorar sus ingresos o de mejorar su nombramiento porque no están conectados con el poder. Por eso también le hacemos un llamado al gobernador del Estado, al ingeniero Enrique Alfaro, para que concluyan el servicio civil de carrera y establezcan ya el primer comité del servicio civil de carrera en el gobierno del Estado. Y los organismos públicos descentralizados y los municipios tienen que seguir este ejemplo. No puede ser que las nóminas siempre sean una especie de botín del grupo en turno y que esta nómina sea utilizado de manera discrecional para premiar o castigar. Es importante entonces que sí exista claridad y certeza de cómo se accede a los mejores puestos. Y debe de ser un asunto de capacitación, un asunto de antigüedad, un asunto de que lleguen los mejores hombres y mujeres a los puestos que se van liberando o que se van pensionando los funcionarios o que se van construyendo. Por eso, este punto es importante. Además de que ya con un servicio civil de carrera se hacen más sólidas las aportaciones a pensiones del Estado porque ya el trabajador sí puede ir subiendo de puesto y puede ir aportando un poco más a pensiones del Estado. Entonces, es importante que el señor gobernador tenga bien resolver esta situación y solamente es que establezca el Comité de Evaluación para el Servicio Civil de Carrera en el gobierno del Estado con un reglamento claro, que todos los trabajadores sepan cuáles son las plazas que se pueden concursar, que se pueden pelear o que se pueden poner a disposición para que los trabajadores en un examen de oposición puedan aspirar a tener mejores prestaciones o mejores plazas. Entonces, estos son dos de los grandes temas que han consumido mucho el tiempo de esta organización. Además del asunto, pues, también de las famosas estabilidad laboral. Hay otra de las cosas que tenemos que actuar, pues, para que mejore la administración pública en el Estado de Jalisco y es la estabilidad laboral. Es decir, hay presidentes municipales y funcionarios que sin seguir el debido proceso despiden a los trabajadores y los despiden porque saben que ellos no tienen ninguna responsabilidad o no se les va a generar ningún gasto, ningún costo, ningún señalamiento. Despiden a la gente, dejan su periodo y le dejan el problema a la siguiente administración. Y la siguiente administración dice, bueno, yo no los despedí, pero es mi obligación reinstalarlos. Y también lo que hacen es patear el bote. Sería bueno que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón también sufriera una mejora, una modificación a sus reglamentos y leyes porque no puede ser posible que si el tribunal advierte que a un servidor público lo despidieron y no le hicieron procedimiento administrativo pero sí reconocen la parte patronal, la relación laboral, no pueda reinstalarlo inmediatamente y tengan que pasar dos o tres años hasta cuatro para que digan efectivamente fue un despido injustificado porque no hay procedimiento y por lo tanto tienes que reinstalarlo y tienes que pagarle los salarios caídos conforme a la ley. Y el presidente municipal o el funcionario que dio origen a esta violación, él ya está en su casa y no tiene ningún señalamiento. Por eso es importante que todos los presidentes municipales antes de entregar el cargo cuando fenezca ya su periodo den cuentas o se les haga una auditoría laboral cuántas personas despidieron y si esas personas que despidieron se les hizo el procedimiento administrativo que señala la ley. Y si no, que tengan una sanción, que tengan una multa o que se les finque cierta responsabilidad porque al final del día esto es lo que genera los quebrantos patrimoniales en los municipios. Y tenemos este problema en todos los municipios del interior del Estado incluyendo Guadalajara y Zapopan porque de manera cotidiana los presidentes y funcionarios corren a la gente, la despiden, pero no siguen el debido proceso. Por eso, amigos y compañeros, es importante que tengamos conciencia de lo que está sucediendo en Jalisco y en este fin de año que ya está próximo, hagamos una evaluación de las fortalezas y debilidades de los movimientos sindicales del servicio público, pero también tenemos que tener la conciencia de cómo mejorar el servicio público, este concepto de la mejora continua porque tenemos que entender que el proyecto de Nación es una ficción jurídica que se encarna en los servicios públicos. Por lo tanto, lo he dicho y lo seguiré diciendo, nuestro trabajo no es una chamba más, no es un empleo más, sino es precisamente darle forma al proyecto de Nación que emana de la Constitución Política Federal y de la Constitución del Estado. Ese es el proyecto de Nación encarnado en los servicios públicos y sobre todo pues porque la mayoría de los servicios públicos deben de tender a proteger a los más necesitados, a los que tienen más marginación social o a los que pueden tener mayores problemas económicos para acceder a algo de justicia. Por eso el servidor público debe también cambiar el chip, debe de convertirse en un guerrero que cuide el servicio público, que se oponga en la medida de lo posible a la corrupción y que no reproduzca la corrupción, no obstante vea que los titulares y funcionales lo hacen porque los que trabajamos en el servicio público nos damos cuenta cuando los titulares son congruentes o cuando los titulares empiezan a violentar o a cambiar o a pervertir los fines precisamente de las instituciones públicas y de los servicios públicos. Se pervierten y por lo tanto dejan de tener esta finalidad y se convierten en estos cotos de poder para funcionarios que van de paso y contaminan todo el área. Por eso una aspiración es que los trabajadores puedan tener la suficiente organización y fuerza para que impidan que los funcionarios dilapen los recursos públicos. Porque miren compañeros, la corrupción nos cuesta a todos, pero nos cuesta más a los servidores públicos de base. La sociedad tiene la percepción que el servicio público es costoso, que es muy costoso mantener a los servidores públicos, a los burócratas. Quiero decirles que es así por la mala administración, pero que las grandes cantidades de dinero no se van en los trabajadores de base, sino en estos élites, en estos grupos, en esta casta dorada, diría alguien, de funcionarios que tienen vehículos, apoyo a gasolina, tienen choferes, tienen los mejores salarios, las mejores prestaciones, y además tienen la posibilidad discrecional de meter a todos sus amigos y cuates. Ahí está el costo, precisamente más abultado de la administración pública, porque también se da otro fenómeno. La mayoría o algunos de los recomendados de los funcionarios públicos cuando entran a laborar, entran a trabajar en situaciones más bien de activismo político y no sustantivas de la institución pública en cuestión. Es decir, se les acomoda impuestos que no tienen gran relevancia y que no deberían de existir incluso porque se oprime o se sacrifica todas las funciones operativas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, tenemos esta enfermedad de la hidrocefalia administrativa, administraciones con cabezas abultadas y brazos y piernas, todos débiles, todos en quencles, porque no se fortalece el área operativa. Estos son de los grandes rasgos que tenemos en Jalisco porque no existe una certeza en la justicia laboral, porque no tenemos servicio civil de carrera, porque el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Junta Local, que ya desapareció la Junta cuando menos para las nuevas demandas, pero el Tribunal continúa con esta inercia de casi colapsarse, para que un acuerdo se tome de algún procedimiento colectivo en la Junta Local. Pueden pasar incluso un año o dos años para que tomen el acuerdo que por ley deben de tomar. Y además, quiero decirlo de manera muy respetuosa, a veces los magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón se ponen a legislar. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hace aproximadamente un año se depositaron las condiciones generales de empleo del Ayuntamiento de Tamazula, como dice la ley. La ley dice que una vez que están firmadas por el presidente municipal en turno, el tesorero y el sindicato mayoritario o el que tenga la administración de las condiciones de trabajo, solamente tienen que depositarlo en el tribunal para que tengan efecto legal. No existe en ninguna parte de la ley que dice que la nueva administración de un municipio tiene que señalar si está o no está de acuerdo con las condiciones de trabajo que dejó su antecesor. No lo dice la ley. Sin embargo, este tribunal de manera extraña, incluso creo que yo lo señalaría cómplice con los titulares, con el presidente municipal o con funcionarios, acuerdan que se le va a dar vista al presidente municipal en turno para saber si está o no está de acuerdo con las condiciones de trabajo. No lo dice la ley, pero ya lo acordaron. ¿Cuál sería el supuesto entonces donde el presidente municipal diga no estoy de acuerdo? ¿Qué va a hacer el tribunal? El tribunal va a desconocer todas las condiciones que ya están cuando no viene la ley que tengan esa capacidad jurídica. Por eso me parece grave que el tribunal de arbitraje Escalafón primero esté colapsado porque los acuerdos no salen en tiempo y forma. Segundo, que esté controlado por las federaciones que tienen la capacidad de nombrar magistrados porque sus magistrados actúan en conveniencia de parte o para favorecer a sus corrientes sindicales y atacar a las que no son de su organización sindical. Pero además, me parece que no actúan conforme a la ley, sino conforme a criterios políticos. Y eso es lo que está sucediendo en el tribunal. Está colapsado. Las tomas de notas se están dando a cuenta gotas. Los sindicatos están a veces desesperados porque no se les da el reconocimiento de la elección que hicieron en tiempo y forma. Y por el otro lado, la parte patronal te exige la toma de nota que no te da el tribunal de arbitraje Escalafón. Ahí está la perversidad de este tribunal o la incapacidad para que en tiempo y forma nos den las tomas de nota y los trámites que se van haciendo precisamente en el tribunal. Por ello, se necesita realmente hacer una reforma profunda a la justicia laboral en Jalisco y sobre todo a la de servidores públicos. Porque ya en la Ley Federal del Trabajo ya se hicieron modificaciones en el sentido de que antes de que prospere una demanda o se presente una demanda, tiene que haber una conciliación. Pero suponemos que esta conciliación es con una persona capacitada que conoce la ley y va a valorar cuál de las dos partes conforme a la ley tiene la razón. Y si es así, pues inmediatamente tratar de solucionar el conflicto para que no se haga pues un juicio. Creemos que en la Junta, en la Ley Federal ya está, pero en la de servidores públicos no tenemos una equivalencia de esta conciliación conforme a la ley. La mayoría de las demandas que tenemos los sindicatos y que tenemos las organizaciones gremiales es porque las partes patronales no quieren respetar lo que ya están en los contratos colectivos, los que ya están en las condiciones de trabajo y lo que ya está en la Ley de Servidores Públicos. No lo quieren respetar. Se van por la tangente o simplemente lo ignoran a sabiendas de que si no respetan la ley no tienen ninguna responsabilidad. Mírense qué curiosos, los servidores públicos, dice el artículo 20, creo, de la Ley de Servidores Públicos, que son una serie de circunstancias y de actitudes que si caemos o incurrimos en ellas, perdemos el trabajo o la parte patronal tendrá la capacidad de sancionarnos. Sin embargo, no existe claridad en la ley de cuál sería la sanción a los funcionarios que no cumplan con los mínimos que la ley establece. No hay sanciones para los presidentes municipales que por capricho o por venganza o por utilizarlo como un manejo político cesan o afectan los derechos de los trabajadores en contra de lo que dice la ley y del debido proceso. No hay sanciones. Yo no he sabido, en la historia reciente, que se sancione a un presidente municipal por abusivo o que se le sancione porque despidió a muchos trabajadores sin el debido proceso y con eso generó un quebranto patrimonial al municipio. Evidentemente, se distrae dinero público porque alguien tarde o temprano tiene que pagar los abusos del que dio origen al despido, tarde o temprano. Tenemos también esta discrecionalidad de algunos funcionarios para ya no renovar los contratos. Puede haber trabajadores que tengan cinco años laborando de manera ininterrumpida, cinco años y medio, y después les dicen ya no te renuevo el contrato y te despido como si pudieran negar los derechos que por el tiempo se van generando. Y creo que una de estas áreas es precisamente la dirección de seguridad pública o lo que tiene que ver relacionado con la seguridad. Y recuerdo esto porque, por ejemplo, en los reclusorios preventivos y en el reclusorio metropolitano hubo trabajadores que supuestamente se les mejoró el nombramiento. Se les dio un mejor nombramiento pero se les quitó la antigüedad y no se les pagó el bono del servidor público. A todas luces fue un abuso de los que están administrando estas áreas y el dinero que ya estaba presupuestado pues lo desaparecieron o alguien se quedó con ese dinero. Pero me parece una canallada, un abuso que a un trabajador se le nieguen prestaciones que ya ganó y que disfracen esto dándoles otro nombramiento para quitarle la antigüedad como si empezaran de cero. Incluso hubo trabajadores que les negaron ya los quinquenios no obstante ya tuvieran la antigüedad. Y esto me viene a la mente pues con el caso de la extinción del Parque Metropolitano y Solidaridad que seguimos en esta mecánica de exigir que se respete la ley y que haya sustitución patronal. Recordando un poco cómo estuvo esta situación. Se extingue el Parque Metropolitano, se extingue el Parque Montenegro y a los trabajadores les piden que renuncien voluntariamente para ser recontratados en el nuevo ente que se llama Bosques Urbanos y que empiecen de cero. Hubo quienes lo hizo y quienes lo hicieron perdieron el quinquenio porque empezaron de cero. No se les liquidó. Se les pagaron las partes proporcionales. Y aquí la ley es clara. Debió de haber sido una sustitución patronal porque el nuevo ente que se creó va a dar los mismos servicios, va a manejar el Parque Metropolitano, el Parque Solidario y el Parque Montenegro. Es decir, hacen las mismas funciones que los entes extinguidos. Pero el Congreso del Estado, de esas decisiones extrañas que toman, aprueba en el decreto de extinción que a los trabajadores se les liquidaría con la ley de servidores públicos. No obstante, se les aplicara durante todo su tiempo laboral 20 o 30 años la Ley Federal del Trabajo y no obstante tuvieran un contrato colectivo. Aquí es un llamado a los diputados. Yo no sé si no se dieron el tiempo, si no se dieron la forma de analizar el contexto de lo que estaban extinguiendo y sobre todo de proteger el derecho de los trabajadores porque no se protegió. No se protegió. Los liquidadores de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado dicen nosotros tenemos atadas las manos porque el decreto de extinción señala que debemos de tomar la Ley de Servidores Públicos como referente para liquidar a los trabajadores que durante toda su vida estuvieron bajo la Ley Federal del Trabajo. Esto me parece también una perversidad de los diputados del Congreso del Estado actuales. Con todo respeto lo digo porque no se dieron el tiempo de cuidar los derechos de los trabajadores. No les importó. Iban a sacrificar a muchos trabajadores con su decisión precisamente de no tomar en cuenta estas condiciones. Y eso es lo que pasa finalmente de que de una u otra manera hay una inercia para estar violentando, negando los derechos de los trabajadores de una forma o de otra pequeña, grande o extra grande esta violación. pero hay una inercia que no hemos podido detener. Por eso si aspiramos a tener un Estado de derecho a mejores servicios públicos debemos de empezar precisamente con respetar los mínimos que la ley establece para los servidores públicos, respetar el servicio civil de carrera y que no existan miles de trabajadores como supernumerarios o con esta figura que utilizan los contadores de personal que no se les reconoce una relación laboral sino asimilables les dicen. Y estos miles de trabajadores pueden estar 5, 6, 10 años trabajando en esta condición y no se les reconoce su derecho a la estabilidad laboral. Esto es grave. Para nosotros no hay mayor tortura que no tener certeza de tu trabajo. Y el trabajo es un concepto que evidentemente afecta a toda la sociedad. Una familia en donde las cabezas de familia el papá o la mamá tienen buenas condiciones buenos trabajos buenos salarios se respetan sus derechos tienen mejores condiciones para mejorar su calidad de vida. Pero en una dependencia donde no sabes quincena tras quincena si es tu último trabajo tu última quincena y no vas a saber cómo hacerle frente después a tantas obligaciones que tienes pues evidentemente es una tortura psicológica extenuante. La gente se desgasta porque está al arbitrio discrecional de los jefes y muchas veces estos jefes son perversos. Muchas veces estos jefes aprovechan su cargo para pisotear a los trabajadores para abusar de sus derechos y ojalá tomaran conciencia de esto los que son jefes y son funcionarios la vida va a muchas vueltas y nada les cuesta a los funcionarios y lo digo con todo respeto de ser personas humanas de ser personas que tengan calidad y sensibilidad para respetar los derechos de todos los trabajadores de hombres y mujeres y no solamente de su pequeño grupo incondicional. Por eso también no creemos que sea sano que el estado esté financiando o los municipios financien sindicatos que les destinen dinero público a los sindicatos más allá de las prestaciones que están establecidas en las condiciones y más allá de las aportaciones de los trabajadores. El estado como ente patronal debe de garantizar que todos los servidores públicos tengamos las mismas condiciones las mismas prestaciones con o sin sindicato o siendo de un sindicato o siendo de otro sindicato porque es dinero público si no sucede esto pues hay una discriminación y nos damos cuenta que es como utilizan a veces los funcionarios el garrote o la nómina o te metes al sindicato de mi elección o no te subo o te margino o te golpeo te presiono o si estás en el sindicato de mi elección entonces si te doy algunas prestaciones que por ley debería de dar a todo mundo. Este es el panorama general en Jalisco por eso amigos y compañeros pues volvemos con TV su versión precisamente planteando esta situación la próxima semana tendremos algunos invitados precisamente para abundar en algunos temas que tienen que ver con contratos colectivos y condiciones de algunos municipios y espero tener ya información más precisa de cuánto cuesta ahorita pensiones del estado cuánto vale cuánto nos están rebajando qué está pasando con los grandes desfalcos de pensiones del estado y estaremos también invitando a algunos actores por ejemplo a los ejidatarios de Chalacatepec que fueron despojados de sus tierras o a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad que fueron despojados de sus tierras y con este pretexto algunos grupos de delincuentes de cuello blanco sustrajeron de pensiones del estado aproximadamente mil quinientos millones de pesos de hace aproximadamente diez o doce años nosotros tenemos cálculos y datos que señalan que son más o menos siete u ocho mil millones de pesos los que se han perdido por el costo de la corrupción por eso insistimos en que no se puede hacer ninguna reforma a la ley de pensiones del estado hasta que no tengamos claridad con todos los elementos de lo contrario sería una irresponsabilidad de los dirigentes sindicales tomar cualquier acuerdo porque no tenemos los datos precisos entonces compañeros y amigos espero que sea de validez esta información que sea de provecho que la difundan que la compartan y que bueno empecemos a construir ya una comunidad de servidores públicos conscientes informados y actuantes para que esto pueda cambiar y recordarles compañeros que todos somos responsables todo mundo no se vale que se señale que no sabía porque hoy te puedes informar hoy se pueden informar por todos los medios pueden acceder a toda la información a todos los documentos a todos los estudios que existen sobre pensiones del estado para que también la clase trabajadora se dé cuenta porque si estamos en una situación caótica en pensiones del estado en el sentido de que si seguimos con la misma administración con el mismo saqueo no va a ajustar aunque paguemos el 60% de la nómina a pensiones del estado no ajustaría yo insisto hay quienes dicen que el problema es estructural puede ser que una parte sea estructural pero mientras no tengamos el costo preciso de la corrupción no sabemos cuál es el costo estructural de pensiones del estado porque existen muchas formas o hay muchos procesos en donde la corrupción nos genera precisamente un quebranto que no está contabilizado por eso es necesario tener la información para tomar las mejores decisiones y bueno los estaremos entonces invitando para el siguiente viernes que se conecten estaremos de dos a tres todos los viernes empujando estos temas y cualquier otro tema que sea de interés del servidor público lo estaremos abordando con todo gusto hoy arrancamos pues ya de manera un poco más formal nuevamente este asunto de TV su versión recuerden tu versión es la que importa la versión de los trabajadores no solamente lo que dicen los poderosos lo que dicen los funcionarios que quieran que creamos sino nosotros tenemos que buscar realmente la verdad porque es una obligación y porque tenemos los elementos y es una obligación que el trabajador esté informado y esté consciente de lo que está sucediendo y ya por último quiero señalar que esta Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios se manifiesta solidaria con la presidenta vitalicia del sindicato Subsen en Nayarit me parece perverso del gobernador esta persecución con fines políticos este quebranto que sufrieron el fondo pensionario de los trabajadores no existan responsables ni los gobiernos anteriores y hoy este gobernador de manera perversa esté persiguiendo a nuestra compañera Águeda Galicia desde Jalisco con todo respeto le decimos no está sola compañera Águeda estaremos con usted estamos apoyando su justa causa sus justas luchas porque sabemos que esto es una venganza del gobernador por eso no obstante a veces lleguen los funcionarios con siglas de izquierda porque es de Morena hay que recordar que el gobernador de Nayarit es de Morena pero eso no implica que se comporten como gente de izquierda porque a veces se parecen más a la derecha y a la derecha reaccionaria a la derecha represiva a la derecha que no respeta o que no entiende a los sindicatos y eso es lo que está pasando en Nayarit tenemos un gobierno de izquierda que actúa como derecha y que no le importa acabar con los derechos de los trabajadores por eso va un saludo fraternal y solidario desde Jalisco a la compañera Águeda y al Subsen estaríamos dando por terminar y al Subsen